Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. Patricios y plebeyos Los habitantes de la antigua Roma estaban divididos principalmente en dos grupos sociales, los patricios y los plebeyos. La palabra patricio viene del latín patres, que hacía referencia a la clase social integrada por los descendientes de los primeros senadores romanos nombrados por Rómulo, y formaban la clase social privilegiada, en otras palabras, los nobles. La palabra patres es de origen indoeuropeo y significa patrono, defensor o protector. Encontramos la misma raíz en palabras como patriarca, patrimonio, padre o patria. Y la palabra plebeio viene del latín plebs, que significa mucho, numeroso o multitud. Se designa con esta palabra a los diferentes individuos que se fueron incorporando a Roma, ya sea por conquista o inmigración. Estas gentes eran principalmente artesanos o agricultores, pero siempre gente libre. Aquí no se consideran a los esclavos. Estos individuos eran considerados como extranjeros y por lo tanto no poseían derechos en el estado romano. Y pues entonces, mientras los patricios eran ciudadanos ricos, terratenientes que tuvieron por mucho tiempo el goce exclusivo de los derechos de la ciudad. Los plebeyos eran la clase pobre, que tuvieron que batallarle un chingo y por varios siglos para lograr una igualdad jurídica. Me rindo, no merezco vivir contigo. Para empezar, los patricios poseían de entrada el Ius Ufragi, el derecho al voto, el Ius Honorum, que les permitía ocupar la magistratura, el Ius Militae, que les posibilitaba ser jefes de las legiones romanas, y el Ius Ocupandi Agrumpublicum, que los autorizaba a tomar posesión de las tierras conquistadas. Ya con esto se dan una idea de cómo iban las cosas. Pero también, en el aspecto religioso, tenían derechos como el Ius Sacrorum, que les permitía ejercer el culto de la ciudad, y el Ius Auspicionum, o derecho de consultar los auspicios. En el campo del derecho privado, tenían el Ius Conubi, o aptitud legal para contraer matrimonio legítimo, el Ius Actionis, o facultad de hacer valer sus derechos, y también el derecho al uso de tres nombres, trianomina. Estos nombres eran uno individual, o praenomen, otro gentilicio, o nomen, y un tercero familiar, o cognomen. ¿Y cómo era la situación de los plebeyos? Pues para empezar, no tenían derechos políticos, ni religiosos, por lo que tenían sus propias autoridades y asambleas populares llamadas Concilia Plebis, donde tomaban decisiones que valían exclusivamente para la plebe, y al no poder participar en el culto de la ciudad, crearon sus propias divinidades, algo así como, voy a crear mi propia religión, con juegos de azar y mujerzuelas. Esto creaba una situación donde, en la misma ciudad, vivían dos pueblos que colaboraban en la economía local, pero que estaban separados en todos los demás aspectos. Y también existía otra clase de habitantes, esta era la clientela. Esta clase era algo así como un punto intermedio entre patricios y plebeyos. Eran familias empobrecidas o extranjeros, que se subordinaban a una familia patricia a cambio de protección y ayuda económica. En esta relación, los clientes le debían respeto y obediencia al jefe de la familia, y debían asistirle en caso de necesidad económica y acompañarlo a la guerra. Y el patricio estaba obligado a dar alimentos a sus clientes, representarlos en juicio e instruirlos en el conocimiento del derecho. Este conjunto de obligaciones y derechos recíprocos entre clientes y jefe de familia patricia se llamó derecho de patronato, ius patronatus, pero ya hablaremos más a detalle de esto en otra ocasión. Entonces estábamos con que los plebeyos la tenían jodida, así que comenzó un lento pero continuado proceso para lograr una igualdad con los patricios. Esto empieza con el tribuno canuleyo, el cual obtiene, tras largos debates, el voto de la ley canuleya, que permite, por fin, el legítimo matrimonio entre patricios y plebeyos. ¡Qué hermoso diablillo! ¿Algún día dejarán que tú y yo nos casemos? ¿Te imaginas a los niños? ¡Ay, Homero! ¡Yo te amo, Homero! Con esta ley, se supone que después de un tiempo habría una mezcla completa de los grupos sociales, fusionando así los dos órdenes sociales. Después, los cónsules que dirigían el ejército no tenían el tiempo para ejercer sus funciones administrativas, así que algunas atribuciones son separadas. Así es como en 307 se crean dos cuestores, a los que se confía la gestión del tesoro público. En el año 311, dos censores, encargados de las operaciones del censo, guardianes de las costumbres públicas y privadas. En 387, el pretor a quien pertenecen en lo sucesivo, la Administración de Justicia, y el mismo año, los Ediles Curules, encargados de la Alta Policía de la Ciudad. Desde el año 333, los plebeyos pueden ser cuestores, y el número de estos magistrados fue elevado a cuatro, pero en el mismo año de la creación del pretor, fue cuando, por los esfuerzos de los dos tribunos, Licinio Stolo y Lucio VI, los plebeyos llegaron al consulado. Desde entonces, las demás magistraturas no tardaron en ser abiertas para ellos, y llegan a la dictadura en 389, a la censura en 403, a la pretura en 417, y por último, en el año 454, los plebeyos se colocan entre los pontífices y los augures, y en el 500, uno de ellos, Tiberio Coruncanio, es elevado a la dignidad de gran pontífice. ¡Ay, qué maravilla! ¡Uh, amo esta canción! Y así, llegamos al final. Yo me despido, nos vemos.